Este es el once de Alianza Lima con el cual hoy que inició a arrancar fútbol, puso el siguiente once, mira, estuvo Campos en el arco, ¿vale? Campos. No va a cambiar mucho, Peruzzi, Zambrano, acá estuvo Vilches, Richie Lakes, Ricardo Laos, Bayón, Castillo, Aldair, bueno, Aldair da igual si juega acá o si juega acá, pero en los dos lados, Sanelato, Concha, Barcos, así paró el once hoy día, al iniciar, este fue el primer once, este fue el primer once. Laos, Vilches, Zambrano, Peruzzi, Campos, Bayón, Castillo, Sanelato, Concha, Aldair y Barcos. Este es el once con el cual entrenó hoy día de hoy, en el primer día, el primer día de fútbol que ha hecho Alianza Lima, que ha hecho Alianza Lima. Hoy, hoy, el primer día que ha hecho fútbol Alianza Lima para enfrentar de cara a la Unión Comercio fue este. Reina hizo hoy día trabajo diferenciado por lo que Reina no ha estado de titular, ¿no? Hizo trabajo diferenciado con Benavente. Vamos a esperar, vamos a ver, yo creo que todavía es muy jueves para ver, el partido es el domingo, seguramente Reina, yo creo que Reina no va a arrancar, si les soy sincero, lo van a cuidar, así como fue con Jairo que lo cuidaron, yo creo que lo van a cuidar. Ahora, ¿a qué jugadores puso en el segundo tiempo, por así llamarlo? Vale, prácticamente lo mismo, ¿no? Estuvo Campos, lo mismo con Peruzzi, acá lo mismo, lo mismo estuvo Zambrano. Bueno, toda la defensa estuvo igual, mira, Vilches, Laos. Acá vienen los cambios, mira, acá está Bayón, acá está Castillo, acá hubo dos cambios. Porque puso a Costa por derecha, lo puso a Cueva por izquierda y a Conche en el medio y arriba a Hernán Barcos. Este fue, este fue el otro once, con el que terminó la práctica. Yo no me confiaría, la ciencia cierta, que este vaya a ser el once, te lo digo desde ya, no, 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 no creo que sea así, no creo que vaya a pasar. Y sinceramente, ¿por qué? Ni este, ni este, ¿vale? Este creo que está más cerca a que sea. ¿Por qué? Porque faltan jugadores, o sea, acá, bueno, falta el de ahí, perdón, falta Reina, el propio Cholo, ¿no? Yo creo que si lo pone a Concha, recuerden que Concha ha jugado abierto por derecha, Concha ha jugado en el centro, Concha ha jugado de mixto, con la Riera. Ahora, entonces, no, pero por el entrenamiento entiendo de que Concha ha jugado en este momento, pero Concha en el partido contra Cantolao, por ejemplo, Concha entra, Concha entra de, ¿cómo se llama? De mixto. Concha no entra de 10, ¿me explico? Entonces, para mí, este es el segundo equipo, ¿no? Con el que terminó, pero yo creo que este se acerca más al equipo titular. Yo personalmente, ¿yo qué haría? Yo pondría, para no sacar a Concha, yo a San Delato lo mando a la banca, ¿ya? O a Aldair, lo mando a la banca, lo pongo a Concha por Aldair, San Delato lo cambio de banda, Cueva acá, Concha acá, San Delato acá, como el partido pasado, como el partido pasado. Solo que Aldair a la banca, acá lo pondría así, San Delato acá, a Concha acá, y a Cueva lo pongo acá. Yo haría esto, pero sabemos que, bueno, así no ha sido como ha pasado el día de hoy, el día de hoy ha sido San Delato por derecha, Aldair por izquierda, y Concha en el medio. Así es como ha terminado el día de hoy. Para mí, para mí, entonces, este es el posible once de Alianza Lima, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta cómo ha entrenado el día de hoy. ¿Será? ¿Será al final este el once completo para Alianza Lima? Ya lo veremos, mi príncipe de Persia, lo veremos, mi príncipe de Persia. Pero vamos a ver cómo da, yo creo que Cueva va a ser titular de todas maneras, viene siendo titular con la Riera desde inicio a fin, y también creo que Concha va a ser titular. Yo no creo que vale, pero bueno, es como lo ha plantado ahora. Faltan dos días más para poder hacer, para poder hacer partido, para poder hacer más partidos, para poder hacer más prácticas de cara al encuentro contra Unión Comercio. Pero tú, mi rey, ¿qué es lo que piensas? ¿Tú crees que va a jugar de esta manera o va a jugar de esta manera? Te leo en los comentarios, mi príncipe de Persia, y como siempre, arriba Alianza toda la vida, papá.